¡Música! Hoy presentamos la exposición UNI más ONU igual a 1 Universidades por el Desarrollo Sostenible. La UAH hace hoy lo que puede parecer una apuesta arriesgada. Repasar algunos de los grandes retos de la humanidad, hambre, crisis climática, igualdad de género, educación de calidad, o la urgente reorientación del sistema productivo, entre otros muchos, desde el humor. Aunque en realidad tan arriesgada no es. Está sobradamente demostrado que la sátira y el humor son al tiempo afiladas armas de denuncia y eficaces salvoconductos capaces de abrirse paso hasta las más tínicas o despreocupadas conciencias. Decía el comediógrafo Gergatner, cuando logres que la gente se ría, te escuchará. Y entonces podrás decirle prácticamente cualquier cosa. En la UAH nos tomamos el humor muy en serio. Siempre lo decimos. Y ahí la existencia del Instituto Quevedo de las Artes del Humor, al que agradecemos efusivamente haber posibilitado la muestra, que es sobre este conjunto de más de 100 viñetas y 70 autores de diversa procedencia, permite que podamos reflexionar como ciudadanos y como universitarios en torno a esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. También agradezco, no podía ser de otro modo, el impulso colectivo que esta iniciativa ha recibido por parte de todas las universidades CRUMA, aquí reunidas hoy, y que serán exhibidoras de esta muestra, que será itinerante por todas ellas. El humor consigue divertir, denunciar, informar y comunicar. En este caso el humor sí que sigue aquel refrán de que más vale una imagen que mil palabras. Curiosamente, en el año 2008, el que fue director del Instituto Quevedo de las Artes del Humor hasta su fallecimiento, Antonio Fraguas Forges, consiguió del Gobierno de España que le dieran un proyecto para implicar a todos los humoristas del mundo en lo que eran los objetivos del milenio. Que eran 8. Hay ahora planteado 17. Eso es que está animado. Si 8 no consiguió, pues planteamos 17. A mí y nosotros desde el Instituto Quevedo animamos a que se cumplan. Yo creo que España sí que ha apostado. Yo creo que ya tiene un proyecto financiado que anima a los demás países a unirse a él y a la empresa privada. Quiero acabar agradeciendo una vez más a la universidad, al vicerrectorado, al ayuntamiento, que nos ha permitido poner cerca de 70 viñetas en las calles, que también es importante, que es una forma de concienciar no solamente a los universitarios que pasan por aquí a las visitas, sino a todo el pueblo de Alcalá y a aquellos turistas que vengan a visitarla. Y, por supuesto, tengo que agradecer al Consejo Asesor del Instituto Quevedo del Humor que nos ha ayudado a la selección de las viñetas, cuáles iban en el patio, cuáles iban en la calle y cuáles son las que se rechazaban. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a los artistas, que de una manera, como siempre, altruista, desinteresada y muy entregados, cada vez que pide algo el Instituto Quevedo del Humor, se desborda la participación. En nombre de la Universidad de Alcalá y del Instituto Quevedo del Humor y de las Artes, es un honor inaugurar hoy la exposición UNI más ONU 1, Universidades por el Desarrollo Sostenible. Una aproximación a través del humor gráfico a los grandes desafíos globales que afronta la humanidad y que centra la Agenda 2030 de Naciones Unidas para la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El humor gráfico rompe con todo lo establecido para aportar una visión diferente, poco convencional, aunque siempre comprometida con todo lo que le rodea. En el caso de las más de 100 obras que componen esta muestra, un foro de reflexión y de debate sobre los retos que nos acucian y a los que la Agenda 2030 busca soluciones al plantear nada menos que 169 metas relativas a las esferas económica, social y ambiental. En un plan de acción a favor de la prosperidad, la paz universal y el acceso a la justicia. Un plan que formula los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que nuestra universidad está firmemente comprometida. La Universidad de Alcalá dedica todos sus esfuerzos a colaborar con su entorno más cercano para alcanzar aquellos ODS que realmente tenemos mayor capacidad de intervenir en ellos. Esta exposición se encuentra plagada de reflexiones sobre la dignidad humana, la justicia, la libertad, el respeto, la convivencia en paz y otros tantos valores fundamentales. Sus viñetas proporcionan una visión diferente desde el humor que nos permite ahondar en nosotros mismos pero también en los demás y abre un espacio de debate para pensar nuestra fragilidad y la aspiración de todo ser humano a la justicia. Espero que disfruten de la exposición. Muchas gracias.